Mami, me siento mal Mi amor, mi amor, no te preocupes Yo ahorita te voy a llevar al doctor Para que te cure y te quite Toda enfermedad que tengas encima No te vayas a morir, espérame Me siento mal, amas Ay, no seas exagerado Si no más es una mierda Ey, no te voy a llevar al doctor no más Por una gripa, ahí tengo té y árnica Flores aromáticas que te pueden ayudar A desintoxicar tu nariz Déjame bajar Y subir con el remedio Y ya, no, ya arregla tu cuarto ¿Qué hace, ma? Nada, mi amor, un programa de televisión Que está pasando ahí, este Pero nada importante Ah, ok, voy a la calle ¿Qué hace, ma? Una novela, mi amor Buenísima la novela No, 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 no No, 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 no No, 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 siéntate Está buenísima ¿Eh? Mi amor, ya está la comida servida Ay, mamá, se ve que está bien buena la salsa, ¿eh? Se ve que va a estar bien buena Es una salsa muy buena que hice cuando ustedes se fueron Me puse a hacerla, ¿eh? Cómensela, cómensela Ya está la comida Vénganse a comer ¿Qué es eso? O sea, qué exagerado Ni huele tanto Si es una cosita de nada Ay No, 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 no Ay, mi amor Con cuidado No te vayas a lastimar Agarra una palita Para que estés volteando ahí las tortillas Ay, perdón Sí, mejor la pala No, es que tienes que tener cuidado Ay, ya te quemaste No, es que ni voltear una tortilla puedes No, es que no vas a tener a tu madre siempre contigo para hacerte las cosas Tienes que aprender No, no, no Pues de los errores se aprende Te quemaste Y aguanta Mija, ya vete a la carnicería Sí, por el calendario de Don Ramón Porque ya lo necesito Ok Sí, porque ya se va a acabar el año Y no tenemos calendario 2019 Gracias Ya tráeme el calendario de la carnicería Por favor, sí A ver, ya tengo el de la carnicería El de la tortillería Y también vas a la panadería Mamá, pero ya tiene como cinco calendarios ¡Me lo traes! Porque quiero uno en la sala Uno en el cuarto Y uno en la cocina Mamá, ¿dónde está la salsa? Ahí en el refrigerador está un topercito verde El toper, ahí está Ok Amá, ¿dónde está la salsa? Ahí en el refri hay un toper Bueno, un bote de crema Ándale, está dentro del bote del yogur Abres el bote del yogur y sacas el bote de la crema Y ahí está la salsa Mario ¿Qué? La ropa Porque voy a lavar Sácala Ahorita la bajo, mamá Mario ¿Qué? No, 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 no No se dice qué Se dice mande Vuélveme a hablar así Vas a ver y te volteo la cara de un madrazo, eh Ok La ropa, la quiero para lavarla La bajas Ahorita la bajo, mamá Dormilón, dormilón Ya despiértate Ya amaneció Ya es hora Ya salió el sol Ya está la comida servida Ya levántate Ya es hora Ay, ¿qué pasó? Ya no tengo hambre, mamá Ya me llené Ay, mi amor No te preocupes Si ya no tienes hambre Ay, déjalo Ya después te lo comerás Ok No te preocupes La cosa es que todo bien Ay, mamá Ya no quiero Ya me llené ¿Cómo que ya no tienes hambre? Si no le comiste nada Y ya vas de salida Y te vas a ir con el estomago vacío Pues o te lo retacas en la boca Y te lo acabas Tú no sabes cuántos niños Están muriendo de hambre ¿Y tú me vas a dejar comida en el plato? Madre, eh Madre es lo que te falta Madre es lo que te falta Madre es lo que te falta Gracias.